Y seguimos en Estados Unidos, que está azotado por una ola de frío que hasta ahora ha dejado por lo menos 90 muertos. Y tenemos a un compañero en New Jersey que nos va a contar sobre cómo está afectando el frío en este momento. Sebastián Videla, muy buenos días. Mariela Diegues te saluda desde Buenos Aires. Mariela, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Acá con calor, ahí te vemos con muchísimo frío. Contanos cómo está el clima ahora, dónde vos estás. ¿Qué te rodea? Bueno, diría un amigo mío, sin frío ni calor, cero grados, una sensación térmica de menos cuatro. En una situación que ha venido de alguna manera apañándose en los últimos días en relación a lo que vimos la semana pasada, con temperaturas extremas, con dos nevadas, en un hecho que no se daba, por ejemplo, aquí en el área triestatal, compuesta por Nueva York, Nueva Jersey y Conérico. Desde hace ya más de dos años nos agarró bastante mal parada porque veníamos con este clima bastante aceptable en las últimas dos temporadas invernales. Y bueno, ahora azota este frío que, como bien decía vos, Mariela, según datos de la CBS, ha dejado ya más de 90 muertos entre el frío y también los accidentes ocurridos en la carretera a causa del hielo que se forma justamente en las principales vías que conectan la Nación Americana. Y bueno, estamos todavía chequeando sus últimos datos cuando ya han pasado algunos días desde la ola de frío más intensa. Sebastián, ¿en qué parte de Nueva Jersey estás vos? ¿Y hasta cuándo han tenido nieve? Ahora no se ve nieve alrededor tuyo, pero sí ha habido una importante nevada durante los últimos días, ¿verdad? Tal cual, tal cual. La última nevada fue el pasado día domingo, en el cual tuvimos intensas nevadas y sobre todo el tema del hielo porque por ahí más allá de no haber caído en centímetros una cantidad importante o una cantidad de esas alarmantes, el hecho es que se ha congelado rápidamente y te digo, quedan las rutas abnegadas para manejar, se congela rápidamente y bueno, a base de mucha sal y a base también de mucho trabajo, en este caso de New Brunswick, en el estado Jardín de Nueva Jersey, en el centro de Nueva Jersey, con el municipio trabajando a full con las palas y demás, pudieron de alguna manera, como ven ustedes a mis espaldas, limpiar bastante el panorama. No pasa tanto así en la campaña, en las afueras, en los suburbios, donde todavía se puede ver nieve constante y bueno, esto va a ser, según indica meteorología, algo que pueda llegar a dejar de ser tan importante en el correr de los días, dado que se anuncian lluvias y una temperatura casi rozando los 8 grados centígrados para que de alguna manera con esa lluvia y esa temperatura por arriba del punto congelante permita ya ir limpiando algo de la nieve, esperando más novedades en las próximas semanas con esta ola polar que, como les decíamos, hace dos años no vivíamos algo así, al menos aquí en la costa este de los Estados Unidos. Sebastián, hay lugares en donde se han congelado las cañerías y la gente se ha quedado sin agua, de alguna manera, ¿cómo está viviendo esto que es casi como una situación de emergencia, por lo menos en algunos lugares de Estados Unidos? Tal cual. Nosotros acá en la costa este estamos bastante acostumbrados al hecho de conllevar esa situación. El tema de las construcciones acá están hechas para eso, para soportar temperaturas gélidas. Por ejemplo, recuerdo hace un par de temporadas cuando esto ocurrió en Texas, que fue un absoluto desastre y esas son las zonas más afectadas. Por ejemplo, la mayor cantidad de víctimas mortales a raíz de esta ola de frío se registran en Tennessee, un estado que no está acostumbrado a recibir estas temperaturas y por eso lo sienten y lo padecen de una forma más intensa. Y bueno, nosotros acá en la costa este estamos acostumbrados a vivir esto, que decíamos que hace dos años ya nos tenía bastante tranquilos en relación al frío intenso, pero en regiones en las cuales esto no es costumbre, se ven sin duda con este tema que vos decías de las diferentes construcciones y el hecho de las cañerías, al ser de material también que no está acostumbrado a recibir el frío intenso, empiezan de alguna manera a mermar y tener, por ejemplo, en datos que se han establecido, 95 millones de personas afectadas de una manera u otra por esta ola de frío. Me imagino entonces que los días se están terminando muy tempranito, por lo menos en el lugar donde vos estás, con tanto frío. ¿Hace cuánto tiempo estás vos en Estados Unidos, Sebastián? Llegamos acá en el año 2001, ya tenemos 23 años viviendo y siempre acá en Nueva Jersey y sí, lo del frío uno se va acostumbrando, pero no le gusta, y sobre todo cuando arrancás el informe Mariela diciéndome que ahí están con calor y en verano uno siente una envidia sana de poder estar ahora viviendo el verano acostumbrado siempre de toda la vida en enero a disfrutar de lo que es para mí la mejor estación del año. Bueno, pero viste que todo pasa y todo gira y después los envidiamos nosotros a ustedes cuando están con el calorcito en pleno mes de julio, así que así será dentro de unos meses. Contame un poquito tu experiencia de vivir con tanta nieve. ¿Qué pasa cuando la nieve llega hasta la mitad de las puertas, por ejemplo? ¿No se puede salir? ¿En cuánto tiempo reaccionan las autoridades para sacarla y que la gente pueda volver a sus actividades normales? Bueno, lo primero es un comunicado del departamento escolar suspendiendo las clases. Es lo primero. Es de ley que cuando ocurren situaciones de este estilo se suspenden las clases. Los niños de para bienes, pero nosotros los adultos que tenemos que salir a paliar la nieve, a luchar contra este mal que nos acecha en los inviernos, es sin duda un inconveniente. Y sobre todo con el correr de los días, porque cuando cae la nieve de repente no se siente tanto, no afecta de alguna manera u otra más allá del trabajo que tenga que hacer cada uno en sus casas o las compañías que puedan contratar para los diferentes negocios, es el hecho de llegar después al punto congelante y tener la nieve constantemente. El tema de la sal es una cuestión también complicada, porque al la sal ser tan hecha, por decirlo de alguna manera, con muchos químicos para que reaccionen ante lo que es el hielo que queda en las carreteras, también los efectos secundarios los sufren los vehículos que quedan maltrechos en su chasis y demás. Y bueno, son situaciones que se dan, como bien decías vos, Mariela, con lo positivo y lo negativo que tiene en este caso de estar, quien les habla, viviendo en la costa este de los Estados Unidos. No me quejo, está bien, pero de alguna manera esto del frío no me acostumbro más allá de tener muchísimos años ya viviendo acá. Es que la nieve es muy linda cuando cae, pero al ratito de caída ya se convierte en barro, ¿no? Y es muy difícil andar transitando entre la nieve convertida en barro. Claro, total, ¿no? Para el turista me ha tocado recibir gente que llega justo en invierno en la época de nevadas y la disfrutan muchísimo. Uno, ya no tanto, fue novedad en su momento, sí, es lindo de repente cuando tenés niños para poder salir a jugar y demás, pero después ya se torna realmente un problema, realmente un problema porque se empieza a mezclar, como bien decías vos, con tierra, con barro, es un constante luchar con el tratar de mantener la casa limpia y, bueno, son situaciones secundarias que trae este tema de la nieve que, por lo menos, lo podemos contar de este modo anecdótico y no sufrir como ha sido gran parte del país con víctimas mortales y demás que es lo absolutamente negativo. Mucha gente también en situación de calle que es llamativo el hecho de cómo viene creciendo eso aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, se puede ver mucha gente durmiendo en la calle con estas temperaturas gélidas y ahí eso es la parte negativa, la parte triste de esta ola de frío. Nosotros lo podemos contar desde un punto de vista absolutamente diferente y vivencias totalmente distintas en relación a estas personas que realmente lo sufren. Sebastián, las muertes están vinculadas a gente que sufre en situación de calle, a accidentes, ¿cuál es la principal causa? Sí, sí, todavía no hay una discriminación total de cómo han nacido las cantidades en relación a lo que vos decías, las personas que están en situación de calle o los accidentes. Por ejemplo, uno de los más impactantes se dio en Oregon con la caída de un árbol a raíz de no poder contener el peso y los vientos de hielo matando a tres personas y afortunadamente, por decirlo de alguna manera, un niño de tan solo tres años se pudo salvar en ese accidente fatal. Están contando todos los casos en relación a esta ola de frío, no importa cómo, si es gente que no tiene dónde pasar la noche o personas que en este caso han perdido la vida durante algún transitar de tráfico, como se ha visto un video viral en Michigan de la semana pasada donde fue prácticamente un hecho muy negativo, un camión sin frenos que termina parando y con la poca visibilidad que había en una de las rutas más importantes de los grandes lagos allá en Michigan empezaron a sucederse los choques uno tras otro y bueno, también llevando a tener víctimas fatales en ese accidente que ha recorrido el mundo. Sebastián, por último, ¿qué se espera para los próximos días? Bueno, le comentaba a tu productora, Paula, que tan gentilmente ha sido mi contacto para esta nota, Mariela, que la lluvia se pronostica tanto para la jornada de hoy, más en la tarde, para mañana miércoles y el jueves, con temperaturas que alcanzarían los 5 o 6 grados para de alguna manera ir limpiando todo lo que ha dejado porque capaz que ahora no se puede apreciar, pero se ve el tono blanco de las calles producto de la sal que se echa para combatir el hielo y eso permitiría de alguna manera ir limpiando y dejando todo más orgánico por llamarlo de alguna manera para después sí estar preocupados por lo que pueda marcar el Departamento de Meteorología para lo que serán las próximas semanas. El frío va a seguir, esto es algo obvio, y se viene lo peor, se viene el mes de febrero que es el más duro, esperemos no con nevadas de magnitud ni mucho menos, pero bueno, es lo que nos toca y eso es lo que te puedo decir en relación a lo que está pronosticado para los próximos días. Sebastián Videla, periodista en New Jersey y Estados Unidos, te dejo que te vayas a cubrir por lo menos las orejas y la cabeza con este frío que debes estar teniendo en este momento. Muchísimas gracias por este contacto con The News. A vos, a vos Mariela, estamos siempre en las órdenes, les mando un abrazo grande para todos, que tengan una excelente jornada.